Porque no lo había visto, Kim Arcanme de arriba, Lucho No, mejor no, porque ya me sigo Había dos o tres ¿Te refuerzas a los dos de lado, Rodrigo? ¿Cómo? ¡Vienen por acá, por esta ventana! ¡Vienen por ahí! Fuerta principal también Fuerta Hay pinchos acá igual, en la ventana Ojo acá está el Sniper, acá el Sniper Hay pinchos, no te regales, Isabel El Sniper está muerto y ahí en esa ventana Está el escudo que ya lo toqué Y Ayo está en principal ¡Va una granada! ¡Toma, petera! Se queda, se queda... ¡Woohoo! ¡Me están plantando! ¡Mirá la granada! ¡Van! ¡Van! ¡Van a plantar! ¡Sí! ¡Van a plantar! ¿Vos viste la que yo les hice, Lucho? ¿Vos saliste, no? Le salí por la principal y le di toda la vueltita, claro Este botijano será Kamikaze, ¿no? Kamikaze Bueno... No te digo nada, pero te lo digo todo No... No sé... ¿Si le vas a decir algo así? Yo qué sé... ¡Si viene el estallido! ¡Bueno! ¡Papá! ¿Verdad? ¿Verdad que le agarro... A ver si hace algo... Sí, sí... ¿Cuántos en un chiste ya vengo? ¡Ja, ja, ja! Debemos localizar una bomba ¡Ja, ja, ja! A ver, anda a la derecha A la izquierda ¿Un chiste? Lucho, hombre ¡Duuu! Me gustan las mujeres ¡Ay, qué buen chiste! Estará grabando el tipo de foto ¿Le sacamos el cuero? ¡Ah! ¿Le sacamos el cuero? ¡Ya vamos, sacáselo! ¡Qué sabroso! ¡5 segundos! El desactivador está asegurado El desactivador está asegurado ¡El desactivador está asegurado! ¡Vayan a su posición y descendencia! ¿Qué pasó? Tengo una sola pregunta ¿Está grabando? Sí... ¿Qué dijeron? ¡Ojo acá! ¡Ojo ahí, Abel! ¡Ojo ahí! Escuché una ventana rota ¡Uuuh! ¿Pero sigues allí allí, Lucho? Sí, tengo allí ¿Y qué querés que haga algo allí? ¡Mando acá! ¿Va a entrar? Dale, anda Dale, anda ¡Acá! ¡Ojojojojojojojojo! ¿Qué pasa? Que todos... Todos estén... Uy... Lucho ¡Va, una, dos! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, por entrar a saco, boludo! Es que con todos estos poderes te da para entrar, ¿no? Sí O sea, tenés ganas de entrar a huevo Queda uno de los enemigos Hay uno que estaba... No dije nada Equipo enemigo eliminado por los atacantes ¡Jajaja! 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 No me gusta la mira por 4 con el arma esa, ¿no? ¡Qué asco el poder de lío! ¡Qué asco el poder de lío! ¡Jajaja! Pulse... Eh... Un Bandit Precisamente ¡Vigil! Este ya se va a ir a la mierda ¡Jajaja! 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 A ver, Rodrigo, ¿se te bloquearon los personajes al final? ¿Qué personajes es así? Lo... Lo no... Lo no... No, lo... Lo... No, si yo le hablaba lo atrás de eso Yo le estaba... Si, pero yo después lo volví y leí eso y decía que a los que tenían en que boten él Le daban 6 personajes aleatorios Si, cuando compras Aseguren la zona y protejan las bombas Ah, claro Yo tengo todas las muñas De todos De todos los personajes No, de todos los personajes no Si, de todos Si, de todos Atención, la posición de una bomba está comprometida La concha a tu madre Pich de mierda La concha a tu madre Llegan 100 segundos 5 segundos para la incensión Los atacantes han encontrado una bomba ¿Qué hace? Ah Era un nuevo para mí La concha a tu madre No sirvo por ahí Resortando a la americano Pich de mierda 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 No, me caí Pich de mierda Pich de mierda Pich de mierda No sirvo de nada No sirvo de nada Mira eh Dron enemigo iniciando escaneo cronometro en marcha ¡Meto! mis chicas están en su sitio ay que hijo de puta lo había marcado hace 3 horas no fueron capaces de venirlo a buscar al sniper manga de puto, se comió la cosa ahí va, bien ¡BOOM! ¡Mátalos dos! ¡Lo mato al sniper! ¡Que falso! ¡Que falso! ¡Que falso! entra por una bomba Leon la otra bomba van a ser observados bien, bien, bien ahí se pinchó uno no, no, yo estoy muerto y Abel también y Abel también se, se lo se el sniper está a muerte igual había una trampa ahí no sé si la rompieron no, no, no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no queda el último atacante no, no no, no 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 hay Vayan a la posición de la presa de una capitula. Bueno, mando. Ah, pero sos bien pelotudo. Sos bien pelotudo, vos. ¿Cómo murieron? Yo le estaba pegando a la puerta y usted le empezó a disparar. Pero si ves que yo le estoy disparando a la puerta, ¿para qué carajo te cruzás? ¡Ojo con la explosión! ¿Cómo te morís tú? Si me mataron, boludo. Porque usted le estaba disparando. Yo disparé a la puerta porque había uno del otro lado. ¿Y cómo me mataron? Vamos. ¿Verdad? going. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. ¿Tú caes y podes afundar las cosas? Ahí los hicieron sonar. Está lleno de tropas acá con la cocha. ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos que se la hace. Ahí lo veo. ¡Vamos! ¡Defensores eliminados! ¡Ay, Dios! Casi nos dan vuelta la partida. ¡Vos, Abel! ¡Me voy a cagar a tiro! Los que la tienen me dan vuelta a ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!